Ave María Ave María Ave María A que gusto a mí me diera, a que gusto a mí me diera Esta fuera la ocasión de que mi gente entendiera Lo que es cantarles un son, sin presunción ni querella Solo con el corazón, ay no vayas y no más Toda la vida que sea, ay no vayas y no más Toda la vida que sea, la música popular Son descantos y sucesos que se han de desarrollar Sin tres juicios ni recesos, y rananay, nananay, nananá Música 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 Adiós porque ya me voy Y adiós porque ya me voy Dejo mis versos mejores Para el buen entendedor Niños, damas y señores Solo les muestro quién son Sin altibes ni temores Ay no más, ya si no más Ya se va el mar a cumber Ay no más, ya si no más Ya se va el mar a cumber Tiendo un saludo gentil Enrique, Víctor, Gerardo Somos de grupos así También Ernesto y Leonardo Sira, na, 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 na Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!